Queridos pelos weee Queridos, hace unos días subí una foto a Instagram en la que salía con una fardita divina que me la había hecho transformar en un vaquero No han llegado tantos mensajes pidiendo que explique cómo transformo yo unos vaqueros viejos en una farda divina pues os lo voy a contar Cogemos unos vaqueros que ya no queramos Si los vaqueros estos te quedan un poquito anchitos, mejor Si te quedan muy apretados, muy apretados esos vaqueros no los cojas porque cuando los cosamos tiran un poquito de cadera y se te quedan un poquito más estrechitos Te quedan suertecitos Lo primero de todo es coger y abrirle la entrepata así tijeretazo y le damos la vuelta lo ponemos así con el botón en un ladito y el culo en otro Ahora lo que hacemos, como se nos queda así con estos picos tan feos cogemos las reglas, lo ponemos así y le ponemos los lados rectos y lo cortas Ahora tú coge y le señala el largo que tú quieres que se te quede la farda Tú sabes, lo mismo la puedes descortar por aquí así bien perreona o que te la hace larga y coge todo el pantalón entero toda la pata aquí te va a tarifas a jipelea Eso ya como tú quieras, Mari Lo que sí hay que hacer es el largo que tú quieres le tiene que bajar dos deditos ¿Sabes lo que te digo? Una dedo o para meterle el doblarillo o si no ahora lo vamos a hacer así en rajadita guapa A ver gente, yo os aconsejo que le paséis la máquina Tú sabes, yo es que soy una muslona ingrata y yo de la silicona con estos pedazos de muslote no me sigo Está yo la verdad Y la pasamos La aguja te coge una costura de aquí y pego un crujo de la aguja aquí para qué De mercería buena, de barrio, de toda la vida Yo no puedo Ahora sí, ahora sí ¿Qué pasa? ¿Por qué no coce? Ahora no coza la máquina Ahora Y ya tienes tú tu fardita veraniega Tú sabes, para que no se quede así tan sosa le ponemos flequitos raspaditos potentes para soltarle los pelitos así de abajo rasgarle los bolsillos y demás un cúter y un trozo de desto de madera donde tu madre corta el salchichonio le coge la madera se la mete por dentro le hace dos rajotes así y la depila y te queda un fardote divino pero es que con los dos trozos estos de tela que nos han sobrado de las patas nos hacemos un mochilote los ponemos en parejitos le hacemos un cuadradito con alfileres y maquinotes le dejamos aquí arriba en la apertura y un dobladillito porque ahora le vamos a meter un cordón para cerrar la bochila meterle el cordón es muy fácil muy fácil le hace un agujerito chiquitito a la tela coge un imperdible lo engancha en el cordón y ahora le mete el imperdible para que no se pierda el cordón por el camino abuela se ha abierto el imperdible abuela se ha abierto el imperdible esta es la de la maquina yo ahora la afilé mierda que no siiii ale anda acá anda acá ve ya sus cuerdas si si puede cerrarse guapo hombre si no fuera por mi abuela esto no hice cerrar ni nada ahora cogemos una tidita así de tela vaquera y se la cosemos a la mochila y ahora va tu con tu con un tazo de fardita ese mochila guapa que abuela como me ha quedado el cosillo vamos a ver como está el cosillo que tu eres muy follera regular regular que gura de que ya si me ha quedado pues si que hay que estar regular asi que nada los que hagáis cosas en casa los que queréis los que inventéis que recicléis. Me lo ponéis por aquí abajo, ¿no? ¡Chao! Ahora te voy a dar un beso.